Tu papá no haría nada, no cacha. Si cacha todo eso es el hueón, no es fácil. ¿Qué cargo ocupa en esta empresa específicamente? Es empleado. No, ¿te crees que yo no me puedo defender? ¿Te he visto? ¿Te he visto? No, 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 no. Le voy a pedir que tenga fe. Igual quiero mis papás ahí. Igual estoy contento. No te voy a dejar solo. Yo tampoco.